Pero es un jugador que en el partido anteriormente así le entró y le dio otra cara, como lo que acabo de hacer ahora. Con una gambeta, con un pase, con mucha técnica, con mucha legante. Creo que va a patear el pénalty. No sé por qué no es titular. Creo que es el jugador de más talento, de más capacidad y de más inteligencia. Para aprovechar el desgaste físico que marca con su talento, marca una gran diferencia en los últimos minutos. Se va a venir González. El rebate de González, número 21 de la quinta del conjunto ecuatoriano. Primer penalti para Ecuador en este sudamericano. Va a cobrar González. Puede estar el de la victoria, 10 minutos del final. Arranca González, lo tapó el arquero. Telegrafiado, mal cobrado. Lo tapó el arquero, débil a la mano del arquero, del buen portero Rodríguez. Con Rodríguez hay que tirar fuerte. Para asegurarlo, lo hizo bien Rodríguez, adivinó el cobro. Le mostró, le mostró el ángulo. No iba bien ceñido al palo ese tiro.